El auditorio de los tribunales de justicia de Pérez Celedón lucían así, lleno a reventar por vecinos molestos por las tarifas en los buses. Pero al mismo tiempo las afueras de la corte lucían así, más vecinos que buscaban ser parte de la audiencia pública, sin importar la lluvia hicieron fila aunque ya no había campo para nadie más. Al final pudieron ingresar y ser parte de este otro sector. Todos mostraron la molestia por el poco espacio que según ellos tenían. Realmente la veo desde una manera lamentable. Solo el hecho de que una buena cantidad de personas no pudiesen entrar acá denota una falta de planificación de la autoridad reguladora de los servicios públicos. El hecho de no haber previsto la cantidad de usuarios que se van a presentar, la verdad me duele muchísimo. En realidad en materia de audiencia únicamente podremos conversar 15 personas únicamente. En realidad, bueno, el primer problema que vemos es que el hogar es totalmente pequeño. Yo creo que se quedó súper pequeño porque el llenazo que ha habido aquí con un temporal y todo, se ve el descontento que hay de la población y en realidad aquí no estamos, la mayoría aquí no estamos por ese aumento, por ese rebaja que se hizo. Aquí estamos para manifestar el descontento por el aumento anterior que hizo tan grande. Porque más de la mitad es la gente está allá afuera y no es justo, no sé quién escogería este lugar, porque no es justo que la gente quedara afuera llevando agua y la gente venía con la intención de participar. No entiendo por qué acomodan esto, este lugar tan incómodo, porque es un lugar incómodo, no es adecuado para una reunión con el público, o es decir, para una audiencia pública con el Arecet, no creo que sea el lugar más adecuado y no me convence el lugar. Pero ante la molestia de los vecinos por el cupo limitado, la autoridad reguladora de los servicios públicos respondió así. Y Arecet lo que hace es solicitarle el préstamo de los tribunales de justicia a la Corte Suprema y por medidas de seguridad no se pueden llenar estos más allá de su capacidad, por si hay un terremoto, un incendio o algo así, que haya posibilidad de que las personas puedan salir sin problema. Entonces ya el asunto de que se excedió la capacidad ya no podría Arecet controlarlo, porque eso es un asunto ya de seguridad del lugar que nos prestan para hacer la audiencia. El otro punto de molestia fue la propuesta de disminución de menos del 3%. Algunos vecinos mostraron sus puntos ante una cámara mediante videoconferencia. Es ridículo, es una burla, en realidad nos suben cerca del 80, 88% en las tarifas y nos hablan de 2% a Tolillo con el dedo, un poco más. Yo creo que pienso que están jugando con la gente y están burlándose la inteligencia de la gente de acá. Pérez Celedón siempre ha sido un pueblo luchador y creo que en ese campo dará la batalla. No, eso es prácticamente una ofensa, porque al menos en la comunidad de nosotros subió como un 80%, entonces una rebaja de eso es prácticamente ridícula. Más de los jamases, vean, en el caso de nosotros, en el distrito de Cajón, hablo de San Francisco y yo soy de la comunidad de San Francisco, ¿Cómo puede ser posible que de 600 colones los metieran ahorita, o sea, los aumentaran el 100% mejor dicho, porque ahorita los están cobrando cada carrera 1.180? Es decir, eso es injusto. El empresario piensa únicamente en lo suyo, en lo de él, en agrandar el capital. La disminución en el combustible es a lo que se atan los vecinos para reclamar que la rebaja es muy pequeña. Estamos hablando, nos estamos basando en los criterios técnicos que hace un momentito dio el técnico, entonces la mayoría de los aumentos han sido de un 0, algo por ciento, y el combustible que fue el que disminuyó fue del 16, algo por ciento, entonces ahí se justifica que no solamente creamos que el 2.96% es sumamente bajo, tiene que ser mayor, ¿verdad? Ante esta situación, la Recep tuvo otra respuesta. El problema con los vecinos es que ellos llevaban otra pretensión, de que esa iba a ser quizás la audiencia para oponerse o quejarse de un aumento que tuvieron hace pocos días en la zona sur, pero esa no es la audiencia ni era el espacio para eso. Ellos se han ido más bien en otras ocasiones a explicarles que fue lo que incidió en ese aumento que tuvieron en las rutas de buses de Pérez Celedón hasta Buenos Aires. En los próximos días se conocerá de cuánto es la rebaja según la Recep, pero por el momento sería de tres colones por cada cien.